La televisión manejada por grandes corporaciones es capaz de hacer creer ilusoriamente al público sobre todo de las grandes cadenas como CNN, CBS y otras del estilo que vivimos en la democracia perfecta que la crisis económica no es más que un problema que se puede solucionar a base de estos expertos que sin embargo son expertos al servicio de empresas que viven de la banca, las grandes compañías de seguros y esto lo demuestra en el artículo Los mercenarios de la opinión independiente del articulista The Nation es un número de agosto de 2010 pues citando casos de la reforma de la sanidad pública en Estados Unidos que perjudicaba a compañías de aseguradoras privadas que perjudicaba potencialmente a empresas farmacéuticas conocidas en el caso de la guerra lo mismo industrias privadas al servicio de los militares pues también tienen sus lobistas que se presentan en estos canales de noticias como especialistas esto sucede también en España recuerdo por ejemplo cuando Zapatero aprovechó una estancia de un premio Nobel de Economía que ha sido articulista importante de las secciones de Economía de New York Times se maneja esa presencia de especialistas como para avalar las políticas de recortes salariales recortes de derechos laborales lo que llaman la flexibilización económica hay un fundamentalismo democrático en el cual se hace creer que la democracia opera perfectamente lo que opera es un mundo al interés de la gran compañía global bancaria, financiera, aseguradora sanitaria, militar, etc. los ciudadanos estamos aquí como menos consumidores cuya labor no es otra que avalar mediante la farsa de la elección democrática de cada cuatro, cada seis años o lo que duren las elecciones a una serie de especialistas en política que ya se convierten en una clase política permanente partidocracia organizada a través de grupos de poder conocidos como partidos políticos y entonces el complejo de lobby mediático del que habla el articulista es imprescindible de lectura y Sebastián Jones está haciendo un trabajo que deberá de hacerse en los demás países en algunos casos como en México lo que sucede con el periodista que se mete en estos terrenos es que aparece muerto de repente en Estados Unidos es muy delicado The Nation lleva muchos años y sería muy difícil que le hagan desaparecer pero el Le Monde Diplomatique están en ello pero tampoco pueden se quiso meter el grupo Prisa que controla el periódico pro Partido Socialista en España y resulta que los periodistas como forman parte de la cooperativa no permitieron la entrada del capital de Prisa pero quedan muy pocos islotes hay que sostenerlos hay que leer el Le Monde Diplomatique en la versión en español en cualquiera de las áreas en Sudamérica, en México, en España, etc. y en todos los lenguajes en los que se traduce y que siga la colaboración con The Nation los agradecemos quienes no lean en inglés o tengan problemas para conseguir The Nation que hoy en día se consigue por Internet pero traducirlo al español pues es una maravilla bueno, pues nada un saludo a todos